Muy buenas a todos, yo soy PaluxHD y os traigo un nuevo vídeo de Jack and Daxter sobre cómo conseguir las 8 baterías, 150 esferas y 7 moscas de la zona Playa de Centinela. La primera batería podemos conseguir en la playa. Nos acercamos a la batería, el pelicón nos la lleva y le damos dos hostias e iremos lo más rápido a por ella otra vez. Para la segunda solo debemos explorar un poco la playa y la veremos enseguida. La tercera batería requiere que antes hayamos activado el generador de eco azul, el cual se encuentra en la sebal prohibida, y solo tendremos que ir de torre en torre y al llegar al cañón acabamos con los lurkers. Para la cuarta batería solo tendríamos que desbloquear los cosechadores de eco. La quinta batería aparecerá después de ahuyentar a todas las palomas de los centinelas. Ha, 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 ha! ¡Jau, hu, hu, huy! ¡Guau! La sexta la encontraremos en uno de los centinelas, concretamente el del medio. Para la séptima deberemos tirar el huevo de Fruit Flute y la mujer os entregará la batería. Y como no, la última batería se trata de rescatar las 7 moscas exploradoras de la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último os dejo con el vídeo sobre cómo conseguir todas las esferas de la zona. Esas cajas de metal son más gruesas que el cráneo de una Jakob Pero debe de haber alguna forma de abrirlas ¡Sí, señor! ¡Un tesoro! ¡Muy bien! ¡Más esferas! Hemos reunido las esferas suficientes para una batería ¡Vayamos a hacer el trueque! ¡Muy bien! ¡Vamos a hablar con la onitologa y ver si un huevo de flutflut ha acabado revuelto! ¡Muy bien! ¡No se merece! ¡Golpea esas pardigas desde abajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bucea y coja los huevos, Jack! ¡Bucea! ¡Buen trabajo! ¡Ahora venís aquí al lado del huevo! ¡Buen trabajo! ¡Golpea esas pardas! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajjá! ¡Uy! ¡Ojá! ¡En causa de la avarancha! ¡Vamos a verla! ¡Muy trabato! ¡Para venid aquí al lado del huevo! ¡Oh! ¡Vamos a usar el ca... ¡Tomad! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!